Así es, hace cinco minutos cuando cayeron todos los papelitos del techo el heavy rejodido me dice, chau, nos vemos la semana que viene y yo no terminó el programa. No, pará. Me dice, ah, porque se tiraron los papelitos, pensé que había terminado el programa. No, le digo, falta media hora todavía. Qué lindo recibirlo a él, ganador de la voz argentina, no de la última edición, hace ya. La anterior, claro. A la anterior. Sí. Genio total, una voz privilegiada, un placer que esté acá. Recién ya lo viste con la conga, eh. La conga no dudó en invitarlo al enseñar a cantar. Nadie duda de invitarlo. Abel, Asole, Penny, sin nadie duda de invitarlo a cantar porque es un genio, porque es lo más, porque es grosso. Con nosotros, Francisco Benítez. Bienvenido. Es solo para bailarla una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Tienes sangre emborrachada que una noche ella es nuestra, alcanza para empaparme y matar las penas. Última. Última. No hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quieras. Este es solo para bailarla una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Segunda. Adentro. Ay, para todos los gustos te emocionan, te enamoran y cuando lo sienten lejos, muchos la lloran. La sangre de la guitarra y las manos santiagueñas, la combinación perfecta sobre las cuerdas. Última. Sea simple, sea doble, en el corazón retumba, como si fuera que un bombo el pecho te apunta. Este es solo para bailarla una simple chacarera, con un poco de tierrita baila cualquiera. Gracias. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Le canto porque ella sabe De mi largo caminar Ay, lunita tucumana Tamborcito calcha aquí Compañera de los gauchos En las sendas del Tafí Compañera de los gauchos En las sendas del Tafí Perdido en las sendas del Tafí Perdido en las razones Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Con esperanza O con pena En los campos de Acheral Yo he visto a la luna de los gauchos Yo he visto a la luna buena Besando en la luna de los gauchos En la luna de los gauchos En la luna de los gauchos Y cantando, cantando Es mi modo de alumbrar Perdido en las razones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? A más cuando salga la luna Cantaré, cantaré Cantaré A mi tucumán Querido Cantaré, cantaré, cantaré A más cuando salga la luna A más cuando salga la luna Cantaré, cantaré ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? ¡Qué hermoso! ¿Todo bien? Qué linda visita ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Bien ¿Todo tranquilo? Bienvenida Y ahora tengo nervios ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué estás nervioso? Y porque No es fácil Estar acá, digamos Frente de ustedes Frente Frente de las cámaras ¡Ya sos de la casa! ¡Sos de acá! ¡Sos de acá! ¡Sos parte de la peña! ¡Sos de acá! Escuchá El 5 de enero En Cruz del Eje El 6 de enero En Jesús María Y el 21 de enero En Dian Funes Esas son las fechas Que tenemos para compartir ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así es Nos ha cambiado la vida, ¿no? Sí, sí, mucho La verdad que sí Mucho Ahora Ahora en este tiempo Sí 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 mucho, digamos Es como que Es como que Como digo siempre Es como que Todavía no caigo De tantas cosas Que me pasó Que van pasando Así es ¡Qué lindo! Sí Como que Siempre me imaginé Como cantando Al frente De un montón De gente Y bueno Y es como que Al ver Ese sueño Que se me cumplió Fue Fue Sí Y Como que Te Emociona mucho Eso, ¿viste? Porque Porque es un sueño Que vos lo tenés De años Y bueno Y que de un día Para el otro Se te dé así Como que algo ¿Y qué te dice la gente? Que 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 nunca deje de cantar Y Y Que Que sigue Haciendo el mismo Y eso es lo que tengo Siempre Acá en la mente Ahí en la mente Así es ¿Qué es la música Para vos, Fran? Sí Para mí Es Es todo Es todo Es como un Es como un Mi Mi Como Como Mi Refugio Digamos De 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 Te vamos A pedir Que nos lleves A tu Refugio Porque todos Necesitamos Ir a tu Refugio Porque todos Tenemos un caos En la cabeza Que no se puede Explicar Diciembre Es un caos También Todos Necesitamos Refugio Así que Tu Refugio Creo que es el lugar De más paz A donde nos podemos ir Así que dale Llevarnos ahí Dale Gracias 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 A ver si me acompañan con las palmas El amor es una magia inexplicable Cuando sientes algo hermoso y natural En fin a veces cansa Pero vale Tener a alguien cada día al despertar Revuelveme No sé por qué Dios mío me va a enloquecer Que en el hechizo de atraparme Esta mujer con quien soñé Yo quiero amarte Quiero sanarte El alma de amor Yo quiero cuidarte Y respetarte Para entregarte el corazón Valorarte una vida Ser el hombre que querías Para llevarte hacia el altar Porque contigo yo me quiero quedar ¡Palmita, palmita! Nuestro amor a veces tiene sus defectos Pero aún así se siente tan perfectos Ella es magia, ella tiene en su mirada Esa paz que yo quería encontrar Me viene loco Me viene loco Y yo sé por qué Me notiza su forma de ser Y en el hechizo de atraparme Es la mujer con quien soñé Yo quiero amarte Yo quiero amarte Quiero sanarte El alma, mi amor Yo quiero cuidarte Y respetarte Para entregarte el corazón Valorarte una vida Ser el hombre que querías Para llevarte hacia el altar Porque contigo yo me quiero quedar Valorarte una vida Ser el hombre que querías Para llevarte hacia el altar Porque contigo yo me quiero casar Gracias Bravo, Fran Excelente Gracias, Fran Gracias Gracias por llevarnos a tu refugio Y vos quedate disfrutando en vivo De todo lo que está pasando Gran hermano, Pluto Te ve presente